¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Y en la esquina azul llega desde Mariano, perteneciendo a Finaso Daniel Rasilla y acompañado por este mismo, por la cobra Rasilla en su esquina, 68 kilogramos 900, el espectáculo de Mariano, ¡Joaquín Sánchez! ¡MÚSICA! 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 Nivel del asalto Nivel del asalto Nivel del asalto Llegarla Un desastre ¡Vamos! 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 Dejamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De abajo, se ve en cuenta que pega! Se ve en cuenta que pega... ¡Los siguen! ¡Gracias! 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 Segundo, fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segundo, asalto! ¡Gracias! 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 Rojo Tito Arboleda y para dar el premio vamos a dar la bienvenida en el cuadrilátero al bufi que va a representar a Cantabria en los próximos campeonatos de España de Hurricane Álvaro Sentíguez Gracias por ver el video